¿Qué es eso de pensar en serio? Bueno, el dato del golpear y no te doy Una cosa, ¿no íbamos a grabar o algo? No, ya no tengo visión siquiera Y fatiga de picar, en serio Ahí está, ya va bien tu conexión Bueno, con Shane va bien, con todos va bien Significa que mi pece va bien Oye, ¿y Verna? Significa que los peces nadan bien ¡Orale! ¿Qué hacen? No me puedo mover, ¿qué pasa? Verna chingada madre, ¿dónde estás? ¿Por qué no me puedo mover? Ahora Vale, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Pero qué lentitud es esta? No puedo ni moverme No veo nada O sea, me ha puesto ceguera a tope y lentitud No, si me he matado yo antes Bueno, nos está quedando una serie preciosa ¿De verdad que sí? Mi parte favorita fue cuando Shane mató un pato Ah, no, que era yo Mi parte favorita fue cuando se la chupaste a un güey ¿Y la del güey? Era tan grande como la de un güey ¿Quién ha hecho una estructura de tierra? Verna ¿Dónde está el dios de la tierra? Verna no está conectado por... Que me quema Quería que me daba pollo No Yo tenía pan No, no, no soy inmortal No, no, no soy inmortal No, 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 no Ah, la muta madre No puede salir Que va a servir en el agua Vamos a ir hasta Juana de chingada Que más, que más, que más Nada más A su mecha Mierda Mi parte favorita fue cuando me fui Ya se me quito Oye, se está haciendo El chiste Spawn Monster Venganza, venganza, venganza Da igual A un creeper Ay, pónganme creativo a mí también Pónganle creativo a un cerdo No sería divertido ver a un cerdo Poniendo unos creepers en supervivencia Y haciéndolos cosas Sería un cerdo super saiyan Oh, ahora se me ha quedado todo el server parado No, ya no Pura madre, maldito Shane Voy a hacerme una casa de tierra No, creepers No más creepers Mi casa de tierra me protegerá Se me olvida a veces que tengo super saltos, tío ¿En serio? Que te atacan creepers No, para qué quieres una casa Bien protegida Con pistones y todo No, yo quiero una casa de tierra Y además bien O sea, que se vea Shane desde allí Y no tenga ni muros Ponerse el servidor Shane, eres invisible pero con armadura ¡Dios! ¿Pero qué es? ¿Cuánto rato llevo pegándole al zombie sin hacerle daño? ¿Por qué no puedo reaparecer? Tú ponme... Un creeper invisible, ¿no, Shane? Qué bonito, ¿eh? Los mobs me ignoran No te quieren ¡Sí! No sé, yo veo a Berna aquí parado Le he metido de puñetazos O sea, Berna es inmortal No Y bueno, aquí yo Vamos Con el cerdo que tiene al lado No lo mata ni Dios ¿Y eso qué le estoy pegando? Estoy delante de ti pegándote Uy, aquí hay hierro Nadie tiene un poco de hierro No Vale La serie se ha ido a la shit Vamos a grabar tutoriales de imbéciles Ahora, y aquí el de la antorcha Lo llaman el de la antorcha y el puñetazo ¿Pero qué? Estamos aquí en tutoriales de idiotas ¿Tutoriales de... Tutoriales de dietas? ¿Cómo ser más sordo que nosotros? Drake, te voy a dar un regalo desde aquí ¿Cómo ser depurado por varios zombies? Es que hay un pollo con supervelocidad Como ser golpeado por un ser invisible ¡Ah! Un perco golpea ¿Quién le ha dado un pollo velocidad? Yo no Coño Eh, te ayudo a morir ¡Me respawneo! Hola, te veo con zombies ¡Me cago en todo! Pollo drogado Drogado no, lo siguiente Moisés se ha tomado ¿En serio? Ahora, a ver ¡Lol! El pollo con supervelocidad ¿Qué tal? ¡Ah! Tenía lag Tenía lag Me voy a... Me voy a cambiar la distancia de renderizado Porque me explotan los TNTs y no lo veo ¡No! ¿Eh? ¿Dónde está? Sí, tú ponme TNTs Que respawnearé de una forma Vamos Voy a... Voy a prenderme la letra TNT De memoria Que me van a clavar en la cabeza Como una explosión ¡Un momento! ¡Me llevo tu TNT! Alucard, ¿por qué me dejas tu juego? ¡Ay, que lo hice de un tNT! Se cargaron tu server Porque no... Casi que ya... ¡Mierda! ¡Soy el más avanzado! Se me ha petado el juego y todo, tío A mí también A mí yo estoy aquí O sea, estoy aquí dentro de... Fíjate, tiene todo de diamantes, tío Pues yo no puedo coger ni los bloques que flotan Yo menos Ni siquiera me carga el mapa ¡Estoy flotando! ¡Uy, vuelo ha muerto! No, es que está... ... directamente Verna Verna, flota ¡Eh, se hizo de noche! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Tiene el juego! Me voy a hacer una casa de mierda Bien El negros tiene lag Oh, no ¿Y una casa de mierda? Ah, ya puedo recoger todo Todos tienen lag, Dios mío Eh, yo no, yo no Soy el único que se mueve y coge los bloques Y estoy muriendo Y tú eres el que tiene más lag de todos ¿Qué pasó? Porque te tienes un tepe a mí Y no te consigo hacer tepe ¿Quién, yo? No, yo ¡Hala! ¡Ey, me mata! ¡Ah! Pesadillas con... ¿Por qué haces tepe? Voy a tener pesadillas con huevo, loquillo ¡Que no puedo reaparecer! Deja de hacerme tepe, carajo Deja de hacerme tepe, carajo Deja de hacer tupper En serio El servidor ahora mismo es como los Hunger Games Deja de hacerme tepe Los treinta primeros Oigan, si todos entramos a Metropolis Games Hicemos unos juegos del hambre ¿Y quién me... ¿Quién me mata todo el rato? Yo no Dios Yo diría que es Yo creo que es El Invisible Yo no soy invisible Dios No, y pone... Fue asesinado por Saint Master Oye, ¿por qué no lo puedo mover? Porque es invisible y tiene una espada flotando No Mentira Estoy muriendo ¡Ya! ¡Que funcione, que funcione el código! ¡Que funcione! ¡Adiós! ¡Adiós, Tiag! Deja de volar, Verna Déjame Sein murió Así tal cual, murió ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese estornudo me ha roto el suelo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Aaah! ¡Jugamos a los Hunger Games! ¡Alúcar! ¡No te muevas! ¡Que te voy a hacer... ...Super Saiyan! ¡Te estoy mirando tu lado! ¡Qué puto, lad! ¡Eso me enojo! ¡Ya eres Super Saiyan! ¡No, me han quitado los comandos! ¿Será? ¡Me han quitado el Lope! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! Algo se va a producir un Dio Creeper, Verna Déjame Es complicado Tengo sueños Yo tengo tierra Yo quiero jugar al... ¿Quién se ha hecho una mina? ¿A esto? ¿Quién se ha hecho una mina? ¿Dónde? ¿Shane? Al negros... El negros está troleado, estornudo de Julgón, jajaja Bonitos mensajes ¡Quita la lluvia! ¡Sein, deja de caer! ¿Por qué no pones un bloque de comandos aquí? ¿Un bloque de comandos? Y ahora pone dentro de comando Comando... Patata Vamos, ese va a ser el mejor comando Nadie conoce el barra patata Mejor que Verna Hola, Verna Hola ¿Qué se va a laguear este hombre? ¿Qué se va a laguear? Solo me están chateando... Ah Llevaos una hora, cuarenta y uno Vamos, que... Si es por meter gente Vamos, entramos a un server Que no sea ese... ¡Para! ¿Qué? ¿Qué se ha tirado de a ver? ¡Ja, ja, ja! ¡Caí en el agua! ¡Caí en el agua! ¡Panda subnormales me tiraron una... ¡Caí en el agua! ¡Caí en el agua! ¡Caí en el... ¡Caí en el agua! soy super saiyan mis cosas ya porque me quité distancia de renderizado ahora no veo el agua hasta estar a otra vez otra vez aquí no está el agua 6 me ha salvado tirándome de nuevo estoy vivo estoy muerto la lava la lava mierda por ver la maldita lava que no estoy jugando el muerto como el puerto se acabó de caer paso muerto porque muerto caiga a una altura muy alta que no va a morir hola 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 tío hace media pareció que ya morí este yo me voy de aquí o entro con el nodus eso que es una maquinilla de afeitar no no es el timbre de verna yo no yo no yo no o te nete cosas carne pollo pero es que me muero en el aire deja de deja de deja de deja de cae de drake cae de drake carajo ya me aburre voy a hackear el server ya te voy a hartar aaaah ya me aburre no 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 pero lo mejor fue la casa de los a lo mejor fue como alucin a todos la parte de él leí salgo vivo en la salgo muerto de que que por intenté nadar el agua con verna estamos jugando el otro día de la metrópolis games vamos a metrópolis